Este fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, es el pan de nuestra vida, el pan de cotidianidad. Tú que lo tomaste un día, lo partiste con los tuyos, hoy presente en este pan, alimento de la humanidad. Yo seré pan y seré vino, toma mi vida. Entre tus manos te acogeré dentro de mí, haré de mí una ofrenda viva, un sacrificio agradable a ti. Este fruto de la tierra, del trabajo y la fatiga, vino de nuestros viñedos en la mesa de la humanidad. Tú que lo tomaste un día, lo bebiste con los tuyos, hoy presente en este vino, y te donas por mi vida. Yo seré pan y seré vino, toma mi vida. Entre tus manos te acogeré dentro de mí, haré de mí una ofrenda viva, un sacrificio agradable a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!